Música Hoy la mayoría de la población está expuesta a caídas. Personas de la tercera edad pueden presentar caídas en la casa, personas adultas pueden presentar sus caídas en la práctica deportiva y los niños en sus actividades en el colegio o en la casa pueden presentar caídas. Estas caídas pueden repercutir en fracturas, daños a nivel del hueso, en esguinces, daños a nivel de los ligamentos, o pueden repercutir en la parte muscular o en los tejidos blandos como hematomas o como contusiones. ¿Cuándo debemos reconocer que algo está mal y debemos de consultar a un centro médico? Cuando se pone muy inflamado, hay mucho edema, cuando se pone morado o hay una equimosis, o cuando hay una deformidad ósea, todo esto va acompañado de mucho dolor y no resuelve en el corto tiempo. En estos casos es donde debemos consultar a un centro especialista o con nuestro médico de cabecera para ser atendidos. Música Música Música